Por el amor A ver, a ver, a ver Somos dos hombres con un mismo destino Pero yo sé que Dios me quiere a mí y que juega contigo Por el amor Somos dos hombres con un mismo destino Que me digas, que me hagas para ti, que sea mi espíritu, lucharé Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se le quite la misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de drogar con mucha noria Vivir así es morir de amor Soy bendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Me lanzaría Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Y ya no puedo más Y ya no puedo más Estoy harto de drogar con mucha noria Como cantar Vivir así es morir de amor Por amor Tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida ¡Melancolía! Mi vida sigue en su unir de amor Soy bendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Me lanzaría Vivir así es morir de amor ¡Qué bonito!